¡Suscríbete al canal! 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 cómplices siguientes de lo que está sucediendo en el mundo y con el acceso que todos nosotros tenemos no podemos caer en esa tentación de ser cómplices siguientes de algo y de una injusticia tan grande. Eso es así estamos solidarios con nuestro hermano país allá al lado alaito de Venezuela, de hecho hemos estado compartiendo varias noticias porque realmente es algo impresionante tú sabes, lo que está sucediendo en Venezuela ahora en estos momentos llevan ya prácticamente varios días ya, van para tres días y no tan solo en Venezuela, Guadalemar, está sucediendo esto también allá en Europa en Croacia está pasando algo similar y realmente no he visto mucha cobertura de las noticias pero vamos a estar compartiendo las noticias de lo que está sucediendo también en Croacia de las injusticias que lamentablemente están pasando por allá los estudiantes en Croacia Guadalemar, yo estoy totalmente de acuerdo con ¿verdad? con el tema de hoy y hay que ser solidarios en todo momento lo hemos dicho varias veces no es solamente la palabra solidaridad tiene que aparecer cuando hay un huracán, un terremoto algo de ¿verdad? de gran magnitud hay que ser solidarios también en todo momento no matter what y ahora mismo pues obviamente Venezuela necesita de nosotros que sirvamos como vehículos para que la gente ¿verdad? se entere y se informe de lo que está sucediendo porque realmente pues pues como todos sabemos la prensa muchas veces no saca todo ¿verdad? por completo sacan a veces cositas bien pequeñas que maybe la gente no se da ni cuenta o no lee por ahí en esa área del periódico sobre estar nosotros ¿verdad? poder repartir ¿verdad? la información de lo que está pasando y ayudar a nuestros hermanos venezolanos a que ¿verdad? culmine toda esta trágica situación que está sucediendo allá en Venezuela ¿sogual de Mar? De hecho y para concluir rapidito eso que acabas de decir es clave trascendental para que la humanidad tenga una continuidad en su desarrollo en el mundo entero nosotros no podemos y tenemos que despertar que los medios de comunicación no son los son los los custodios de la información los custodios de la información gracias a las redes sociales son cada uno de los seres humanos que la utilizan correctamente y yo agradezco Radio Show no solamente porque nos da la oportunidad de estar haciendo esto sino porque Radio Show ha estado a la vanguardia en Puerto Rico y en el mundo no solamente de darle oportunidades a los nuevos artistas sino también a discutir temas como este que son trascendentales no solamente para la humanidad sino para el crecimiento intelectual espiritual y físico de cada uno de nosotros y yo creo que ya es hora de que nosotros nos demos a la tarea de informarnos nosotros de buscar las verdades de encontrar aquella verdad que que y que está oculta detrás de todas esas noticias cortas y sencillas que nos dan en media hora que nos dan en una hora cuando vienes a ver realmente no son realmente lo que está sucediendo así que yo creo que y de hecho eso es parte de lo que está sucediendo en América Latina que está viendo en los Estados Unidos como cada día más están tratando de controlar lo que sale por los medios de comunicación y yo creo que es una alerta a todos nosotros a que no demos por sentado lo que se nos dice sino que tengamos la curiosidad tengamos la valentía de buscar otras alternativas otros medios como lo es Radio Show y como lo son otras redes sociales que están a la vanguardia de todo esto y que realmente están informando están educando a la gente de lo que está sucediendo eso es así so ya saben y también en que incluyen lo que está sucediendo en Puerto Rico en la política no se señal por lo que diga el vecino tu abuelo tu papá tu mamá busquen busquen información sean realistas y verdad utilicen el sentido común la materia gris que tienen en el cerebro que papá Dios te lo dio gratis úsalo busque información y encontrarás la verdad te voy a dar un ejemplo nosotros subimos en las redes sociales en facebook.com subimos una de las excelentes noticias que salieron de las buenas noticias de las noticias positivas que están en Puerto Rico la primera casa de inversiones de Puerto Rico acaba de anunciar que está invirtiendo millones de dólares en una compañía aquí en Puerto Rico mientras todo el mundo está hablando de degradaciones están hablando de la de la palabra esa que ahora están utilizando que yo me rehuso a utilizarla porque no es lo que sea yo no yo rehuso a utilizarla porque eso no es el Puerto Rico que yo veo estos no son los negocios que yo estoy trabajando estos no son la gente que yo veo todos los días trabajando y laborando pero mejor mañana ¿ves? y yo creo que tenemos que despertar tenemos que despertar de ese sueño en donde estamos o ustedes están porque la de hoy nosotros no estamos ahí y yo creo que debemos empezar a ver que las cosas se están transformando y que la vida se transforma diariamente y que nuestro cuerpo sin querer se sigue transformando señores nosotros no vamos para jóvenes podemos hacer todas las cirugías que queramos nos podemos hacer todas las cirugías que queramos pero el cuerpo se sigue poniendo a viejo significa que el cuerpo se sigue transformando así como el cuerpo se sigue transformando se está transformando la vida y la vida se transforma constantemente y nosotros tenemos que entender que la transformación y que el cambio es lo único seguro en esta vida así que o nos ajustamos a los cambios que hay y nos seguimos transformando y seguimos buscando alternativas y formas diferentes de hacer las cosas para seguir mejorando o nos va a suceder lo que ha sucedido que entonces nos quedamos lingering como dice en inglés y nos quedamos ¿verdad? dando vueltas en cosas que realmente no valen la pena de quedarnos dando la vuelta en vez de estar buscando soluciones en vez de estar viendo las cosas positivas que nos suceden todos los días así que votando el estrés Radio Joe siempre estamos adelante no solamente con las causas justas sino buscando las noticias positivas y las cosas positivas que están sucediendo les agradezco nuevamente a Radio Joe les agradezco a todos a los redescuchas no solamente de Puerto Rico sino de Santo Domingo de Texas de Boston de Nueva York de la Florida que siempre constantemente se están comunicando con nosotros que les encanta este segmento por eso mismo porque escuchan la voz de la esperanza escuchan la voz de las cosas positivas que están sucediendo y de verdad nuevamente gracias por escucharnos y gracias por ser parte de esta transformación que no solamente está comenzando aquí desde Luquillo de Puerto Rico sino al mundo entero eso es así para los que quieran más información sobre Dragonfly saben que lo pueden buscar en las redes sociales de Facebook y Twitter y lo escuchan aquí todos los lunes a las 8 y 10 8 y cuarto de la mañana también pueden accesar nuestra página web www.radiojoe106.com y ahí pueden ver todos los segmentos de los pasados lunes y en la comodidad de tu hogar desde tu celular con la nueva aplicación para iPhone iPad y Android gratis ahí pueden verla escuchar todos los segmentos devotando el estrés con Guarlemar Serrano y el Good Morning Joe Guarlemar excelente semana un abrazo y como siempre Venezuela no está solo nosotros estamos con ustedes muchas gracias y solidaridad con nuestros hermanos en Venezuela y recuerden sean parte de la solución no del problema y así pues vamos a tenérmela un mejor Puerto Rico vamos para arriba música de Danny Fornatis talento del patio a mí también blastiendo tu radio aquí en Radio Joe vamos arriba Danny Fornatis Radio Joe blastiendo tu radio con más música mucho más variada que ninguna otra me subió la bilirruina cuando vi al amor de mi vida cuando vi te entiendo bien porque cuando ataca la bilirruina hasta respirar se me olvida yo nunca he sido de jugar con drogas pero ella me arregla